Música Waa, yo, yo, yo Sigo en Tuneo, Whispy Tete, escapando pal Tuneo Corto cancha como el tren de Tuneo Si esta shit heatea fuerte, hago y media shim No tengo pistola, soluciono, soy mi propio shooter Cuando me ponen guapo, cuando me fui a International Es increíble que me Spotify, el dedo Washington Caba de Bichaboo, ando con Bichaboo Soy un Gia Show, tu grupo no es pura, ni con maquillador Yo no unión de un Pinta de Podio, otro de New York No saben si es Storytelling o el poema de tu unión Baby, excuse me, te bloqueé, no quería ser tuyo Si la juego lo fin, desaparezco porque soy mi unión Yeah, soy mi propio enemy Ella me quiere pero es una Hugo Evelyn Listen to my heart, FTC Rabia mi steak de pizza, el 6 de mi Yeah, you don't have to scream Insane y no te hable de mi Llega en mi barro y cocaine, like el A-P-A-L-A-T-T-R-E Listen to my heart, FTC Orado Gucci con a Mary Chinsipuri Con la pluralía de mi lufardía Un puna al día, juran que no es su maría Porque su maría, estoy en vía cruzis Y a mi baby caben este día cruzis Como un pussy, como el día grossis Guacho no había compu, alias Tortu Guacho no había compu Yeah 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 Ajá Ey Yeah Ey Guacho no había compu Escuchando a Miguel Alastor Acá la verdad, no pidas a Biascorp Listen to my heart, FTC Acá un pro-funk Chacar el salta en tu portón Por las dan full por dos No me extraño que Dios me hizo salir feo del panteón De quitar freno en el pañol Al uno en español Que es el rascal que le pica el culo Que yo puedo estar tercero y producir al uno Word Yo punto ultra-hard La mala maña imposible ultra-hard Claramente en baile agujan un pajar Ella no frotra como Julia Land Soy un sugar land De sugar Nazi parties en el Duna Park Yo No me digas, Jaga Feet Libby Drama Freed Salí de las streets en diligencias Ahora está la FIFA Tuve bagayas contra mí Gracias a Sadio Kané Mis refes no rapean Yo en el Messi Sadio Mane Chó Yeah, yeah, yeah Mm, eh Yeah, yeah Gracias guacho Gracias hermano Vamos a prender el aire Sí, vamos a prender el aire Empezó a hacer un calor acá Por que No me digas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!